Contaminación afecta a todo el mundo. La contaminación es un problema a nivel mundial por el crecimiento de la industrialización. Por ello, la Organización Mundial de la Salud alerta que el 99% de la población respira aire que supera los límites de calidad. Actualmente, existen 6.000 ciudades en 117 países que tienen niveles insalubres. Los países más contaminados del mundo son China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón, mientras que México ocupa el lugar 75. Soy Cintia López, yo Influyo.